¿Qué es la legislatura de España? 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 Lo que no sería razonable para nosotros es que, siendo la tercera fuerza política de España, nos quedemos fuera de la mesa que gobierna el Congreso. Podemos dedicarnos a lo verdaderamente importante, que es combatir la incertidumbre que hoy viven los españoles y dedicarnos a señalar el grave peligro al que se enfrenta España. Una España que puede quedar en manos de un autócrata que negocia con un prófugo de la justicia. Eso es lo verdaderamente grave y no puede haber ninguna razón, ninguna zancadilla, ningún otro debate que oculte lo verdaderamente importante. ¿Qué es la legislatura de España? Lo que está claro es que Vox no va a participar en ningún tipo de negociación con fuerzas separatistas. A favor del Partido Nacionalista Vasco no, eso no es posible, nosotros no podemos de ninguna manera votar a un partido nacionalista. Va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios y eso no va a ocurrir. Muchas gracias a todos y amables.